Bonnie Tyler considerada como la mejor voz femenina del pop rock ofrecerá un repaso de su repertorio de canciones más exitosas cuyas melodías son conocidas por muchas generaciones y reconocidas por la voz rasgada de este artista de origen gales que a sus 70 años sigue encima de los escenarios. Por el momento y siguiendo las directrices sanitarias el aforo para este concierto será de 2.000 personas. Hablar de ella es hablar de una de las mejores voces femeninas de la historia del rock, del pop rock, que necesita muy poca presentación. Ha logrado el éxito en las listas de éxitos en todo el mundo. Es reconocida por su distintiva voz rasgada y una larga lista de singles de éxito que incluyen total eclipse on a heart, it's a heartache, hauling up for a hero, lots in France, more than a lover, bit of blue, temas que a buen seguro interpretará en Almería. En un principio estamos contando con un aforo aproximadamente de unas 2.000 personas, que es lo que nos están permitiendo. Sí que es cierto que estamos cada día recibiendo noticias y nos pasan información y yo creo que se actualizará y quizás el aforo podrá ser un poquito más amplio de cara al mes de agosto, que es la fecha prevista. Las entradas han salido ya a la venta con un precio de 25 euros para las primeras 500 que se vendan. El concierto se celebrará el 27 de agosto en el recinto ferial.